Los Jeques del Balón Si quieres ir, lo único que tienes que hacer es Comparte este video Suscríbete al canal de Los Jeques del Balón Y listo, estás participando El ganador será elegido al azar Entre las personas que cumplan con esos dos requisitos Compartir el video Suscribirte al canal Y listo, estás participando El ganador se va a anunciar el próximo viernes Vamos a anunciarlo vía redes sociales Nos vamos a comunicar con la persona Te voy a pedir que me mande la captura de pantalla Donde compartió el video Y listo, solamente serán dos boletos Totalmente gratis Y nos estaremos saludando en el estadio el próximo sábado Para ir a ver a ganar a la máquina Y pues se viene la novena Sigan a Los Jeques del Balón Y pues un gusto saludarlos Hasta luego